Hemos visto resumen, la ULA ha tenido más, sobre todo en el primer tiempo fue más claro. Pacífico se repuso los primeros minutos, se paró mejor. Acá un remate de Pérez, primer remate de Pacífico Pérez que quitó ahí en el fondo universitario con esos pelotazos largos aprovechándolos a las espaldas de los centrales universitarios. Este tiro al palo de Gómez, por el lado izquierdo que ha tenido poquito, han sido bien tapados los extremos universitarios, lo planteó bien Pacífico neutralizar el ataque de universitario. Rui Díaz se la busca, bien el portero de Pacífico que a un 12 arriba requerido, ha estado el portero ahí del equipo de Pacífico, remate nuevamente de Pérez. Acá comienzan las situaciones de Pacífico, en el segundo tiempo se abre el partido, se hace ida y vuelta a raíz de las dos expulsiones, otra vez, esta vez Cantoro por el lado derecho, pifea un remate, un partido que se hizo de ida y vuelta, se perdió el medio, otra vez Pérez. En el segundo tiempo vamos a ver cuántas posibilidades tiene Pacífico, hemos contado ya cuatro, ya que viene esta jugada, ¿no? El penal, enganche de González, buen pase de Reina Torres entre los centrales, engancha muy bien y ahí deja la pierna el jugador de Pacífico claramente, claro penal, que lo va a convertir de buena manera ahí Rui Díaz mandando al portero hacia el otro lado, el primero de universitario, es cierto, lo buscó un poco más en juego, pero Pacífico también tuvo sus situaciones, ¿no? A su manera Pacífico, ¿no? Y acá, después del gol, lo puede liquidar, ¿no? Con esta Rui Díaz que la hace bien, lo ve llegar a Gómez por el lado izquierdo, controla y no la agarra bien, ahí liquidaba, me parece que la hubo el partido. Esta es la expulsión de Cantoro. La expulsión de Cantoro. Acá todo bien, la U tenía todo a su favor, contragolpeaba, tenía situaciones, se queda con uno menos Pacífico. La U no manejó en el final las situaciones favorables que le presentó el juego. Adelantar, quedarse con un hombre más, a falta de muy poco tiempo, no manejó las situaciones favorables, porque en este mal control de Galiqui ya se quedan 10 contra 10. Y 10 contra 10 fue un Pacífico que se fue a buscar, que sumó gente, que abrió la cancha, pasó días, que sumó atacantes, entró Basalo, Pérez, Mendoza, asumió riesgos. Aún así tuvo para poder encontrar el segundo a la U de contra, ¿no? Pero muy bien Rojas ahí, estirando el pie, ¿no? Que va leyendo, ¿no? Va leyendo, sabe que sale su portero y se metió unos metros atrás y saca la pierna. Y Pacífico por arriba, complicado, ¿no? Este tiro al palo que estaba ahí. Fue Pérez en el cabezazo. Antonio González que... Claro, primero Den González y después Den el palo. Después esta. Clara para Mendoza, no dando bote para su pierna izquierda. A Gómez se lo querían comer todos, porque Gómez era el quien estaba ya sin aire perdiendo los balones. Y este es increíble. Este es increíble. Es solamente para tocarla. Área chica. Para tocarla. Se lamenta Mendoza, no lo que perdió Pacífico. Mendoza y su fama de los goles fallados, ¿no? Ya mañana en todas las webs. Mira el gol increíble que se falló Mendoza. Gracias por acompañarnos hasta las 8 en Versus. Chao.